¿Cuál es la oportunidad de ganar? Creo que era la oportunidad que estaba esperando, creo que es una oportunidad que me gané y obviamente vengo lleno de ganas, lleno de ganas de hacerlo bien. Mis expectativas son más que nada grupal, que ojalá lograr el objetivo, que es ser campeón, que es lo que creo que exige este club. Y en lo personal quiero hacer un aporte, tanto para mis compañeros como para el cuerpo técnico y nada, estar a la altura cuando me toque entrar y aprovechar las oportunidades. Me considero un jugador bien aguerrido, soy volante, manejo varias posiciones en lo que es el medio campo, incluso delantero o algo así, pero vamos a ver en qué me quiero utilizar el profesor, el director técnico y ahí vamos a ir acomodándolos, pero como te digo, creo que soy bastante aguerrido, me gusta tener toda la pelota en los pies, creo que mi fuerte podría ser algo técnico y trato de siempre llegar al área para tener opciones de gol. Bueno, es súper lindo todo, es súper agradable, creo que son las condiciones que uno tiene que tener como jugador y creo que la U cumple en todos esos requisitos, así que feliz, más que nada pensando en hacerlo bien y jugar, jugar que es lo que más quiero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!